Amigo, pintor y poeta Arturo Reyes Y bueno, pues voy a comenzar con Solo los invasores Solo los invasores los conoces Por su estribente ratatá, ratatá, ratatá Siempre presumen el alegórico Cabún, cabún que levanta la tierra Destroza calles y casas y mata gente Principalmente niños en los parques ¿Será que a los invasores les molesta Que jueguen los niños en los parques? Te dicen que es para detener al fascismo Pero usan los mismos métodos Ellos también son hombres de hierro Usan las sombras Violentan la mansa lluvia En tremendas tormentas Apagan las luces de tajo Inhiben los colores del arco iris Que hacen buscar refugio en hoyos En cuevas al lado de los destrozos Y la gente muerta Mientras los partizanos hacen aliados Con el tipo que hizo los motivos de la invasión Esperando por las grandes llamaradas En el fulgor de las noches Las noches partizanas son de interminable Ratatá, 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 ratatá ¿Acaso ese es el lenguaje de los muertos? Oh, gloriosa tierra de los remos ¿Por qué cruzas el horizonte hermano Con las palabras del odio? Glorosa tierra de los confines Nadie te dijo que tenías que ser el hogar de las trincheras La exigencia de la paz es una dócil Adormilada voz con muda Entre las odas de las bombas Entre las sirenas que alertan el caos Pero el caos camina despojado de razón Estos hombres de hierro juegan con las cabezas de los muertos Al fútbol Mientras sus familias sin poder llorarlos corren Por lugar seguro Y suena el ratatá, 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 ratatá Interminable, inconfundible Mientras todos hablan en voz baja Unos como Héctor Salen a dar la cara con el Aquiles Siracundo Asesino y ejecutor Otros huyen Hasta donde no sean alcanzados por proyectiles mortíferos Hasta donde puedan caminar con una sonrisa Bajo el brazo ¿Qué alegría podría inundar su corazón? Pero para ellos ya no hay lugar seguro Solo los malos sueños anidando serpientes ¿Quién será el hombre que termine con la guerra?